Yo creo que es básico en la salud del deportista, intentar cuidarte al máximo para intentar minimizar esas lesiones que muchas veces también vienen dadas por la mala suerte, pero bueno, si lo que esté en tu mano tienes que hacer lo posible para estar en ese mejor momento físico. Intento dormir por lo menos unas ocho horas de día y así se puede arañar alguna más mejor. Soy de las personas que me gusta el desayuno como para empezar bien el día, ir llenando los depósitos y luego ya el resto ya va un poco más a demanda. Después de los partidos suele ser un poco más light, más distendido, así que es verdad que antes de los partidos es como una rutina mucho más estricta. ¿La comida favorita? Pon pasta. Dentro de lo que cabe no he tenido lesiones muy graves. Yo creo que sobre todo en ser consciente de mira, estoy bien preparado físicamente, no me va a pasar nada, puedo ir 100% en densidad y sin miedo de algún tipo de riesgo de recaer y al final yo creo que esa es la parte más importante cuando tú estás seguro de ti mismo de que ya estás al 100%.